En la autopista del Sol también, también hubo un accidente, una carambola. Nueve vehículos chocaron, entre ellos una pipa de combustible que explotó y ocasionó un incendio. Ocurrió a las 8 de la mañana con 50 minutos a la altura de la caseta Paso Morelos con dirección hacia Acapulco. Cuando la pipa se quedó sin frenos, se impactó con un coche particular. Hubo tres heridos y el tránsito pues tuvo que ser desviado a la carretera libre. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.